Hola, me llamo Carmen Álvarez, soy ingeniera informática. Estudié en la Universidad de Oviedo y luego me fui a vivir a Ginebra para trabajar en el CEN. Primero en una beca de verano de tres meses y luego tuve dos contratos que en total sumaron cuatro años. Siempre quise dedicarme a la informática desde muy pequeñita. A los ocho o nueve años ya sabía que iba a estudiar informática. El primero de ellos trabajé en la sección que se dedica a desarrollar la biblioteca digital del CEN. Segundo trabajo en el CEN, me contrataron en Recursos Humanos. Yo veía las estadísticas de los candidatos y las estadísticas de los empleados y en realidad teníamos un porcentaje de candidatos similar en cuestión de género a las personas contratadas. Claro, abres un puesto para un físico y solo un 10% de las candidatas son mujeres, tú no puedes contratar a más de un 10%. O sea, podrías, pero en realidad el trabajo hay que hacerlo antes, ¿no? Porque solo un 10% de mujeres, o sea, un 10% de los candidatos son mujeres en un trabajo de física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!